Hola, me llamo Adanowski y estoy presentando mi primer disco increíble, maravilloso, el mejor de todos, El Ídolo. Y vengan a ver El Ídolo en el Lunario el 14 de diciembre en México, DF. El disco se llama El Ídolo porque es un personaje, yo inventé ese personaje cuando tenía no sé qué edad, más joven, porque era como bastante tímido y asumir, ir en escena y cantar delante de un público hay que ser un poco más autista, para aceptar que te miren todos es bastante violento, por eso se llama El Ídolo porque es como los estados anímicos de la vida de un ídolo. Entonces, en escena es menos íntimo y realmente voy, le doy besos a las muchachas, me desvisto, hago que lancen calzones, regalo calzones a la entrada, hago preservativos, hago que sea una gran fiesta, que participe el público y que se rían y que sepan que estoy haciendo ese rol de ídolo, pero me lo creo cuando estoy ahí, no juego, no hago teatro, lo hago de verdad. Hay un amigo de mi hermano que era periodista, entonces fuimos a ver James Brown después de un concierto en París y yo me metí ahí y le mostré mis pasos de baile y me dijo, no, no es así, me acarició la cabeza y me mostró y hice lo mismo y después ya, eso fue todo, pero duró 10 segundos, pero no fue nada. De una pasión que arde Si supiera por lo menos que me duele Gracias por ver el video